Música Desde el año 2004, el Centro Humboldt, con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y Cambio para los Niños, han venido trabajando en proyectos de agua en las zonas más secas de nuestro país, ubicadas en el occidente, León y Chinandega, y norte de Nicaragua, Estelí. Nace en el 2004, en Somotillo, en comunidades pobres necesitadas para resolverle el problema de la crisis del agua. Se hicieron gestiones ante el gobierno de Canadá, la Asociación Cambio para los Niños, y desde ese momento fue que inició el proyecto de pozos comunitarios para la construcción de obras de agua potable. El proyecto inició en el año 2002, con iniciativa o demanda de las comunidades, porque ya tenían grandes problemas con el agua. El proyecto Pozos Comunitarios pretende garantizar el agua a las comunidades rurales, que tienen muchas dificultades. El Centro Humboldt ha desempeñado un papel muy importante, digamos más directamente por lo que es de aquí, es local. También hay que agradecerle a Cambio para los Niños, al Obispo y a la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Antes de contar la población con este proyecto, la situación debido a la falta de agua era distinta, principalmente para las mujeres y los niños. Los niños se enfermaban más porque debían agua contaminada, depósito de quebrada. Y ahora no, ahora se enferman menos. Antes de que no tuviéramos el agua, era una situación bastante difícil, porque nos tocaba salir de afuera de aquí del colegio a pedir agua a lo que es el vecindario, o nos tocaba traer el agua de nuestras casas en pichinga o en algo, en balde, para poder regar las plantas porque se secaban las plantas por falta de agua. Antes existían unos, íbamos al río, íbamos al río a traer agua. Existían unos pocitos, nosotros excavábamos esos pocitos con nuestras manos y de ahí nosotros acarriamos el agua en cántaros, en cántaros de tierra. Todavía no existían los baldes. Luego, a partir de unos dos, tres años después, ya existieron los baldes que llamamos bidones. Entonces ya con eso íbamos a acarrear el agua hasta el río, que está de la comunidad a unos 100 metros. Y entonces del río lo llevamos el agua para las casas. El cambio no fue posible si la comunidad no se organizaba para poder llevar sus solicitudes al centro Humboldt. Por ello, se empezaron a movilizar los líderes. Menos enfermedad tenemos. Ya los niños no padecen de diarrea ni de vómito. Entonces ese es el impacto que más nosotros hemos obtenido. El cambio de los niños, que menos se nos enferman. Los niños tienen que ir al colegio. Antes se tenían que ir a bañar al río. Ahora no. Ahora lo hacen en las casas, porque ahí contamos con el agua. Entonces ese fue el impacto más grande que nosotros tenemos. Nosotros las mujeres hemos tenido más tiempo, dedicarle más tiempo a nuestra familia también, porque ahora estamos con más tiempo y el agua es mejor. Tenemos más agradecimiento, principalmente pues nosotros las mujeres, que somos las que más acarregamos el agua con bidones de la quebrada. El impacto ha sido grande, porque este colegio tenía 11 años de ser fundado. Y durante los 11 años no teníamos electrificación, no teníamos luz eléctrica. Y este proyecto nos cubrió también la energía eléctrica, que hoy podemos hacer las diferentes actividades en el colegio. Podemos ya instalar el sistema de computación y todo, adaptarlo ya a la nueva tecnología y también el agua, porque para tener el agua teníamos que tener el servicio de electricidad. Y eso pues los dos proyectos juntos nos vinieron a resolver. Hoy no solamente tenemos el agua, sino que también podemos hacer otro tipo de actividades que vienen a levantar el ambiente cultural de nuestro colegio. Ahora contar con puentes de agua le ha restituido muchos derechos a los habitantes. Para poder hacer una actividad teníamos que buscar una planta, una planta y eso generaba gasto. Entonces ahora tienen derecho a la recreación, más fácil hacer el tipo de actividades. Derecho a la salud también, porque ya con esto van a tomar un agua mejor. Entonces van a tener un derecho a la salud, derecho a la libertad, muchos más derechos que hemos alcanzado con este tipo de proyectos. Ahora es mejor, porque tenemos el servicio de agua potable, y las familias, que son 42 familias, esto hace un producto de más o menos 250 personas beneficiadas, entre niños, jóvenes, madres, padres y abuelos. Es un sueño para la comunidad tener este gran proyecto del agua potable. Hicimos un comité de agua. En el comité hay una de finanzas, de salud, una vocal. Se recauda unos pesitos para cualquier cosa que se le sale a la bomba. Entonces nosotros mantenemos esos realitos ahí. Para cualquier cosa que hay, entonces no es dificultable andar pidiendo a la persona, porque cada mes estamos dando cinco córdobas. Cinco córdobas por cabeza de familia. Este proyecto no solamente fue acompañado de líquido vital para el ser humano, sino por la campaña de saneamiento e higiene comunitaria. La higiene consiste en que tenemos acceso a estarnos lavando las manos, principalmente los estudiantes, que van y tocan pelotas o tocan otras cosas. Ahí tenemos una tacita con jabón. Ellos a cada instante se lavan las manos, porque el maestro, a pesar de que es un centro de educación secundaria, se le estoy entrando que la higiene es lo principal para evitar las enfermedades. Nosotros como maestro pretendemos que el estudiante posea ese hábito permanente, no solamente en el aula de clase, sino que sea transmitor de su familia. Por decir algo, no, es que como solo vengo a jugar aquí en la tarde, en la tarde del barrio del Ganado, va al campo, va a hacer tantas cosas, hace las mismas actividades, inclusive va a los servicios, hace uso de los servicios. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, nosotros siempre hablamos con ellos, muchachos, esto tienen que hacerlo, esto es permanente. Nosotros nos integramos a recoger basura, todo lo que son botes, nos amontonamos y quemamos la basura. Después de que tenemos sucias las manos, nos lavamos las manos, o si no, también para que no esté contaminada el agua, entonces lavamos lo que es la pila y le echamos abate para buscar cómo desaparecer todo lo que son mosquitos. Para ir a realizar la limpieza, nos dividimos, esta parte le toca a X grupo, esta otra parte, pero en conjunto con Inés, vamos a clorar, vamos a limpiar. Por otra parte, la salud no es un tema que el Centro Jumbole esté ajeno, por tal razón, la campaña de higiene y promoción de salud, donando filtros para depositar agua. Hacíamos pozos para poder beber agua, decíamos otro limpio, pero siempre iba contaminada, mientras que ahora no. Las que tenemos filtros, la tenemos y sabemos que los niños van a beber agua limpia. La conservación del medio ambiente es otro componente del proyecto Pozos Comunitarios, y qué mejor opción en tratar de disminuir el humo causado por las cocinas que gastan mucho más leña, y sustituirlas por las ecofogón y contenedores para depositar la basura en su lugar. Porque antes yo mi cocina es como un horno, pues, porque dije que yo compraba las carretadas de leña, y esas carretadas de leña no me dilataban, pero ni una semana, porque la hornilla agarra hasta 12 palos. Y ahora con las hornillas que tenemos, mire, son unas hornillas consideradas, porque yo, en que mi marido no vaya a buscar al monte, pero yo me voy al solar, y allá mire, te digo, burusquita, que con esa burusca yo entiendo el jueguito, con ese muelo, con ese pongo frijoles, con ese hago arroz, hago el café, y entonces esa es una consideración para nosotros, porque con burusca se hace, no le ando poniendo los leñatones que se hacía con el fuego de antes, ahora no, es con burusca. Entonces esa es una consideración para las mujeres. Nosotros vivíamos mal, ¿por qué razón? Porque el patio vivía sucio. Ahora nosotros le agradecemos al Centro Jumbo, porque nos vino a poner ese basurero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Recoger todo lo que es papeles y todo. Entonces, después ya lo vamos, hacemos un hoy y ahí lo enterramos, para que el patio viva limpio. Esto es a cambio de los niños, pues porque son los que nosotros preferimos. Las escuelas, por ser la segunda casa de la niñez, con el apoyo del Centro Humboldt, fueron beneficiadas con el champú Gamma Benzemi, para erradicar parásitos en el cabello. Es muy importante porque usted sabe que el niño que anda piojo se distrae mucho al picarle ese insecto, porque esto podemos llamarlo que es una enfermedad, y lo cual le perjudica a ellos para su aprendizaje, porque ya no hay molestias, ya hay una mejor concentración de parte de ellos. El agua es fuente de vida, cuidémosla. Preocupados por los derechos del consumidor, el Centro Humboldt forma parte de la coalición en contra de la no privatización del agua y de la legalización de los comités de agua potable. Por eso fue de mucho interés la capacitación. Ya miembros de un comité de agua, el Centro Humboldt nos ha invitado a las capacitaciones, más sobre la ley 6.20, que es la ley que regula el manejo y el uso del agua. Los comités de agua ahora tenemos una plataforma de lucha. Me ha gustado más el artículo 45, que es el que habla sobre la no privatización del agua, ya que es un líquido que no se puede privatizar, que podemos decir es la vida del ser humano, ese recurso no puede ser negociable. Tenemos derecho todos al agua, y que no es solamente de alguien, tiene que ser para el que la necesita. Eso pudimos entender, pudimos ver que es obligación del gobierno llevar a cada ciudadano el agua sana, o sea, que no sea como el agua que tenemos muchas veces en las comunidades, que es agua contaminada. Ya organizados y teniendo una personería jurídica, si nos van a oír, donde nosotros podamos gestionar algún proyecto para la comunidad. Porque con la personería jurídica, nosotros podemos hacer más proyectos, o sea, nos dan este financiamiento por medio de la personería, y eso es lo que nosotros habíamos visto, que por medio de eso, como más antes nos decían que nos querían privatizar el agua, que ya esa agua no iba a ser mandada por el comité, sino que iban a este, por medio de Nacal o el otro que estaba ahí, nada, que iban a ser, ya ellos iban a mangonear ahí, ya como nosotros decimos, y ya no íbamos a ser nosotros, sino que los cobros iban a venir de parte departamental o municipal, ¿verdad? Este exitoso proyecto se ejecutó en cinco años, donde participaron más de 3.880 familias campesinas, las cuales agradecen por el apoyo y esperan continuar con más obras. A la fecha hemos construido 82 obras de agua potable, dentro de las cuales se encuentran pozos perforados, miniacueductos por gravedad, miniacueductos por bombeo eléctrico, miniacueductos por bombeo de combustión, pozos de excavado a mano, 21.000, 22.000 personas beneficiadas en dos períodos, desde el 2004 al 2009. Y el nuevo reto de nosotros es aumentar la cobertura a 14.000 personas beneficiadas en 34 años. Y buscar cómo incorporar en la tercera fase la energía sostenible en cuanto a utilizar energía solar. Ese es uno de los retos que tenemos, implementar energía sostenible. Solamente es el Centro Humboldt que nos está ayudando a seguir el proyecto de la ley 620. Y yo, en nombre de todas las escuelas, nos sentimos muy agradecidas por este apoyo que nos brindaron para nuestros niños, para que tengan mejor salud, mejor conocimiento para las clases. Agradezco a Centro Humboldt, Cambio para los Niños, por este apoyo que nos dieron de despiojizar a los niños y pedirles que nos sigan apoyando en las necesidades del centro. Me siento muy agradecido ante el Centro Humboldt, ante la cooperación canadiense, ya que nos han tomado en cuenta. Y pues nosotros como comunidad, ahora la gente se siente muy agradecida, ya que sin este aporte nosotros no hubiéramos podido hacer nada. Porque somos gente muy pobre, las comunidades son gente pobre, pues, que carecemos de los recursos económicos. Yo lo insto que así como nos ayudaron a nosotros, a mi comunidad de Santa Teresa, con ese beneficio del agua, con ese beneficio de las cocinas, que también beneficien a otras comunidades que lo están necesitando. ¡Y agradecemos al Centro Humboldt y a Cambio para los Niños! ¡Gracias! ¡Gracias!